Me ha sorprendido también un detalle muy chungo, muy chungo, y por eso también he hecho un vídeo de todo lo referente a lo que son las ayudas locales, porque me da una rabia tremenda, pero una rabia tremenda que alguien del carisma, de la deportividad y de la talla de Jadis Chopin le pasen esas cosas en los hombros. O sea, a estas alturas no puede, hombre. No puede ser. Me da muchísima rabia. Y Sansón yo lo he visto bien. Yo lo he visto grande, porque lo he visto grande, pero bueno, pues con el típico problema de su condición y de sus cortes, que no le veo esa profundidad. Y yo todavía no le veo como firme candidato al Mister Olimpia. Coméntame tú, Raúl, ¿qué tal has visto la categoría? Pues mira, un poco más de lo mismo, empezando por lo del aceite, bueno, algo que nos chocó a todos. Yo la primera imagen que vi por la mañana que fue de Jadis, lo primero que se me fue la vista es para los hombros, ¿no? Oye, si es verdad que obviamente, a ver, que puede pasar, que te puede pasar una semana a otra y no puedes hacer nada, ¿vale? De hecho, Sansón también se le nota el típico, oye, el típico inyectable, ¿no? Que te tienes que poner alguna parte del cuerpo cuando tienes el glúteo y otras partes saturadas. Esa es la verdad. Y bueno, se puede llegar a, se puede llegar a comprender. Vale, yo sobre Sansón, yo he intentado, obviamente en fotos, ver alguna mejora. Yo sé que se ha hablado y mucho de que si hay una mejora, Tyler ha dicho que es la mejor versión hasta ahora. Bueno, yo sinceramente en fotos no he visto un gran cambio, oye, aunque lo pueda haber, ¿vale? Jadis yo lo he visto mucho peor, ¿vale? Retenido, aparte el tinte lo tenían puesto mal, a parchetazos, la espalda ya una capa de agua, cuando hacía la retracción de espalda, las estriaciones del dorsal mayor no salían en absoluto y eso pasa cuando llevas más peso de lo normal. ¿Vale? Y a eso también yo también estoy de acuerdo en que esa separación, en este caso de la pierna del cuadricep, todavía está muy superflua. No hay una gran profundidad. A mí me ha gustado mucho menos, dentro de lo bueno, mucho menos que nos halló. Sí, ¿no? Y tú, Paco, ¿cómo lo ves? Bueno, yo en cuanto a Heidi sí que es verdad que a lo mejor me gustó más la condición de las semanas anteriores, pero bueno, en su línea, yo creo que también ahí es un poco el tema de luces y tal. No lo he visto, no lo he visto para nada mal. Sí que es verdad que lo de los hombros, y aparte todo el mundo está diciendo que si los aceites, que si lo hace el aceite, eso simplemente algo de, algún inyectable de su preparación, que tal, que es lo que dice Raúl. Que si se te hincha, se te hincha y los días anteriores yo supongo que ahí hay que tener más cuidado porque canta demasiado y quieras que no, pues da que hablar, da que hablar y creo que, bueno, pues que no es una buena imagen. Pero bueno, no lo considero como un fallo como ahora ya lo están, bueno, crucificando y tal. No creo que hayan sido aceites, no creo que Heidi esté por la labor de hacer esas tonterías y estropearse el cuerpo de esa manera. La mejora de Sansón, pues quizá un poco, sí, quizá un poquito mejor. La piel no tan retenida, pero no he visto una mejora. Había escuchado, hostia, lo prepara mejor la mujer que Milo, o sea, escúchame. Aparte, otra cosa hay que decir. Es decir, tienes un entrenador que te ha hecho decenas de veces un protocolo o similar, tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y a última hora no vamos a poner en las medallas a quien no son, en ese sentido. Yo creo que no ha sido una mejora consecuente, ¿vale? También hay que decir que en dos semanas tampoco puedes cambiar gran cosa. Lo que pasa es que sí que se puede cambiar mucho el aspecto, sobre todo cuando es el tema de piel. ¿Vale? De piel más fina, más gruesa. En dos semanas sí que se puede mejorar mucho ese aspecto. Pero siempre estamos diciendo de que el problema de Sansón, tal, no sabemos. Yo creo que si un tío con la experiencia de Milos, aunque es lo que decimos, ¿no? Es que quiere por el tamaño y tal. Con la experiencia de Milos, con todos los atletas que ha trabajado, si fuera fácil afinarle la piel a Sansón, lo hubiera hecho. De todas formas, Paco, Milos ha hablado, ¿vale? Como Sansón ha hablado, Milos ha hablado. Y Milos, obviamente, oye, ha sido creo en el podcast de Jai Kaller en el que prácticamente da a entender de que Sansón no ha cumplido con el protocolo de Milos. De hecho, él sale diciendo de que, oye, que la condición no se negocia. La condición hay que currársela, ¿vale? Incluso pone el ejemplo de atletas como Hadi, que está haciendo tres horas de cardio, ¿vale? Entonces, tío, oye, que no a todo el mundo le hace falta, pero cuando hace falta, hace falta. De hecho, Ronnie Coleman con Chris Aseto también hubo una alarma en esos años cuando hacía tres horas de cardio, cuando eso ahora se considera una barbaridad. Pero cuando hace falta, hace falta. Y Sansón provisto, según Milos, y Milos no miente, ¿eh? Milos no es un tío de mentir ni de llevar una... Pero si es que está claro, Raúl, ¿sabes por qué no es de mentir? Precisamente porque aquí el señorito Sansón ha dicho que le preparó la mujer en el Rumanía y en el Praga. Y eso a mí me parece un detalle feísimo y echa por tierra la persona de Sansón. O sea, estás echando por tierra el trabajo que ha hecho Milos. Has dicho que te ha preparado la mujer en la puesta a punto, en el Praga y en el Rumanía. ¿Cómo vamos a tener nosotros la certeza que le has hecho 100% caso a Milos? No. Entonces, no se le puede juzgar a Milos por eso. ¿Por qué? Porque el atleta ya ha confirmado que no ha cumplido con eso. Ni más ni menos. Entonces, me parece muy feo por su parte. Y yo os digo una cosa. Yo no coincido tanto con vosotros con el tema de Hadi. Y os voy a explicar el por qué. Yo a Hadi le vi con aceite... No voy a decir aceites. Voy a decir inflamación. ¿Vale? Hay inflamaciones locales en el 2021, en la Olimpia de 2021. Y hay una característica primordial en los aceites. Tanto puede ser ácido hialurónico o el propio Sintol. Es que te resta fasciculación al músculo. El hombro, vosotros sabéis que tiene tres cabezas. Pero en cada cabeza tiene haces diferentes. Y es un músculo multipenado. Que tiene muchas fibras musculares. Entonces, cuando tú vas a hacer un side chest, se van moviendo las fibrillas. Si tú no ves que hay fibrillas ahí, ya no es solo por un callo fibroso de tu aplicación. Sino que hay un agente inflamatorio. Entonces, yo digo, sé lo que se ha metido. No tengo ni puñetera idea de lo que se ha metido. Yo solo veo el resultado. Y puedo hacer conjeturas. Pero a mí, esos hombros, me cantaron en el preyaging muchísimo. Y encima estaban enrojecidos. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que también se ha podido poner un análogo de prostraglandina 2 alfa. Sí, sí, sí. También, claro. También. Hombre, Luis, tú lo ves en 4K con detalle y lo ves de puta madre. ¿Sabes? Cuando hace el perfil y mueve el hombro, se le ven las fibrillas. Que no es el caso, por ejemplo, hombre, de la categoría Memphis y de Corey Morris. Que se le ven las tres cabezas con ácido hialurónico claramente. Ahí no hay ni una fibra que se mueva. Ni una vinilla, ¿no? Pero, claro, puede ser. Yo tampoco me he fijado en eso. Puede ser, claro que sí. Mira, yo he hecho un vídeo. Sí, sí. Echadle un vistazo. Porque lo pongo al lado de Tom Prince cuando hace el side chess y en 4K. Y es que no se le mueven las fibras del medial. Y eso, como os digo, o al menos por mi experiencia, que ya os digo, puedo equivocarme. Porque no sé lo que se habrá puesto. Yo solo sé el resultado y lo que veo. Pero no tiene movilidad en las fibras mediales. Y eso es sí o sí por alguna sustancia, por alguna aplicación o por lo que sea. Y yo apuesto o bien dosis muy bajas de Sintol o agentes inflamatorios. Pueden ser algún opioide, algún, como he dicho yo, sintético de protobandinas o alguna cosa así. Si no, no me cuadra. Y yo creo que es que Hadi, desde joven, tenía unos hombros de la hostia. Y con una separación que te cagas. Incluso antes del 2021, cuando estaba en 212, los hombros siempre los ha llevado muy bien. Pero fue a partir de 2021 cuando salió y se le vio esos hombros tan mazagotes. Entonces dije, joder, tío, qué putada. Porque no me gusta que a alguien de su categoría le pase eso. La verdad, me da un poquito de pena. Otro de los puntos de Hadi que no me gusta, fijaos, cuando hace la típica de la maz muscular vertical de frente, al apretar el abdomen, los oblicuos, es como si le salieran, o sea, se le inflan los oblicuos. Entonces, oye, con eso tiene que tener cuidado, ¿vale? De aquí a los sucesivos Olimpias porque le puede, oye, se puede ver comprometido. Pero de Hadi estás hablando, Raúl. Sí, 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 sí. Pero mira, fíjate, esa, por ejemplo, le queda muy bien, la del cangrejo. La que adelanta los... Esa le queda que te cagas, tío. Aquí mismo en Yuka se puede ver, si te fijas, cuando de frente suelta el aire y hace los oblicuos, el músculo, ¿eh? El músculo le hace... O sea, le salen como dos... se le inflama. A ver si sale alguna de frente y lo puedes ver. Fíjate, de frente ha cambiado el posin, porque antes apretaba para sacar el abdomen, pero ahora hace un vacuum y luego aprieta. Hace las dos cosas. Como diciendo, vale, yo tendré más cintura apretando, pero fijaros cuando hago el vacuum. A ver, que está claro, oye, que esto es open y ya de por sí, oye, que es una cintura pequeña, pero que estamos hablando que Derek tiene la cintura de una avispa. Sí, es que la cintura de Derek es... Mira, 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 mira ahí si se ve bien. Sí. No, no se ve bien, pero se ve bien. Sí, pero vamos, vamos, vamos a ver. A veces, a veces, incluso el tema de carga de última hora, cuando sí tienes que comer un poquito más, puedes tener un poquito más, pues esa dilatación y tal. Heidi tiene la cintura, yo creo, más férrea y férrea, digo, dura, apretada, intercostales, la pared abdominal. Sí, sí, sí. Se le puede, se le puede, se le puede, bueno, oye, como si se le puede ver un poquito dilatado. Pero ya empezamos a castigar a Heidi por el tema de que la dilatación abdominal, yo plego y me voy. O sea, es la cintura más férrea de todo la competición open de culturismo en la actualidad, yo creo, ¿vale? Alguno habrá por ahí, por supuesto, que ahora me dejo. Andrew Jack, el más cercano. Andrew Jack, Derek, mucho más. Pero una cosa, la dureza es indiscutible. Y efectivamente, Paco, puede ser por la comida, pero que eso cuenta. Sí, 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 por supuesto, claro, claro que cuenta. Pero tiene que corregirlo. Eso lo tiene que corregirlo. Hombre, claro, para buscar la perfección, por supuesto, Raúl, estoy contigo. Pero en este caso veo mucho más problemático la cintura de Sansón que no la de Heidi. Hombre, claro, no tiene nada que ver. Sansón tiene que ver ese abdomen bajo inflamado que cuando posa de frente se le ve. Claro, yo me he referido, por eso he dicho Olimpia, obviamente su oposición es Derek, ¿vale? No, Derek es un avispa del cabrón. O sea, Derek tiene cinturita de que... Sí, pero es lo que decimos. Derek viene de 2-12 antiguamente, ha subido de categoría, ha ganado mucha masa muscular. Y yo lo que, una cosa que le he podido criticar, entre comillas y tal, es que cuando hace el vacuum se le ve muy bien, pero cuando aprieta el abdomen y pierna, pues ese taco ya no tiene la profundidad que tenía antiguamente. Pero es lo que decimos, es uno de los precios que hay que pagar por ganar tanta masa muscular, tener que comer tanto para ganar esa muscular. Entonces, bueno, pues hay un precio que pagar que el tema de la cintura, pues bueno, se acaba ensanchando, dilatando un poquito, ¿no? Pero ya te digo, yo sigo diciendo de que, bueno, quiero seguir pensando de que los hombros de Chopin ha sido simplemente... No creo, no creo que a estas alturas y con lo que hoy en día, con la turra que te puede caer en redes y tal, esté por la labor de meterse ningún aceite raro. Yo simplemente, que son cosas de su preparación, que a veces te viene, lo haces la semana anterior y se te inflama. Y te digo, Luis, cuando se te inflama un pinchazo, se te inflama y ni fibras, ni hostias, ni nada, se te ve el bulluyu y no puedes saber si es una cosa, si es la otra. Simplemente es una inflamación que te emborrona, ¿vale? Y si se infecta un poquito, pues entonces ya apaga y vámonos. Pero yo creo que puede ser un poco estas cositas que no lo estoy escuchando ni mucho menos. Estas cosas hay que tenerlas muy presentes, muy en cuenta, porque, bueno, es un poco cuestión de imagen, ¿no? Lo que perjudica la imagen del atleta en este caso. Sí, a ver, yo con esto, como os he dicho, hago conjeturas porque no lo sé. Hay veces que tú puedes hacer suposiciones. Yo, mi suposición es que si de un día para otro has llegado y estaba enrojecido y luego al día siguiente ya está bastante mejor, no tiene ese cambio de tono, como tú dices, cuando tú tienes una inflamación local, esa inflamación, aparte, no solo te va a durar un día, ¿vale? Lo vas a notar incluso más días y dolorido. Pero me remonto un poquito más al Mister Olimpia del 2021 y ahí se vio un emborronamiento y, claro, aceite. En el 2021, lo podéis ver, ¿vale? En calidad. Y, claro, eso luego ha mermado en sus preparaciones porque yo lo he visto tanto en el gimnasio como cuando hace doble bíceps de espalda, la parte medial del hombro se come al braquial anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que se desplaza un poquito hacia abajo esa parte. Ya no es una inflamación local, sino es que hay líquido extraño, hay algo extraño ahí. Y la forma no es la misma. Todas las inflamaciones se van líquido hacia abajo. Ley de la gravedad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.